Vamos a seguir, vamos a seguir porque atención las declaraciones del juez Marlaska. Dice, el juez Marlaska ataca al juez que investiga a Begoña Gómez. Dice, está sometida a completa indefensión, dice Marlaska. Señor Vera, que un juez como Marlaska, que lo que ha sido, que diga que Begoña Gómez está sometida a la indefensión, cuando tiene al fiscal, cuando tiene a su abogado, y porque no le dejan ir al abogado del Estado, si no iría. Y vamos, o sea, han atacado al juez Peinado por tierra, mal y aire, con la prensa, con bulos, con de todo, y todavía dicen que está indefensa. Bueno, Marlaska es que hace tanto tiempo que se ha olvidado de la tarea jurisdiccional que desempeñó, que, en fin, yo creo que es el ministro que más se ha desacreditado de todos cuantos. Y fíjese usted, don Jesús, que pese a todo eso, es el que está más firme en el gobierno, justamente, probablemente, por esa misma razón, ¿no? Pero, sí, quién le ha visto y quién le ve. Porque Marlaska fue... Todos teníamos la idea de que había sido un gran juez. Claro, luego, cuando ves cómo funciona, cómo ha funcionado como ministro, dices, uf, si todo esto que ha hecho como ministro lo hizo también como juez, cuidado, ¿no? Porque me parece a mí que no ha respetado como ministro ha hecho lo que le ha parecido. Fíjese que ha tenido problemas gordos, no gordísimos, dentro de su ministerio, con el coronel Pérez de los Cobos y con otras personalidades de su departamento, a los que no ha hecho, en más mínimo caso, a los que ha removido cuando ha considerado oportuno, porque aquí el que manda soy yo y, en fin, yo creo que es la persona menos indicada para decir nada con relación a otro juez que me parece que está haciendo pues lo que es propio de un juez cuando le llega una denuncia, que es investigar. Señora Montero. Pues esta doble vara de medida del gobierno de Sánchez, porque Bolaños le dijo al líder de la oposición a Fijó que tenía que respetar las decisiones judiciales hablando precisamente de la amnistía y del Tribunal Constitucional, pero cuando a ellos les interesa si se puede hablar de los jueces y no les gusta captar las decisiones judiciales. El juez Peinado está cumpliendo con su función y Marlaska, como es magistrado, el ministro lo sabe perfectamente, es que no cabe ninguna duda. Es más, este juez, estoy convencida que va a llevar el caso hasta el final, que mañana tiene un embate muy importante, que además posteriormente va a interrogar al rector de la Complutense y que este juez está hilando muy fino, que mañana tiene un día para él muy importante y que depende de lo que suceda mañana, ese juez seguirá tomando decisiones. Por lo tanto, yo creo que el ministro Marlaska, aunque solo sea también porque es un compañero de profesión, debería respetar la trayectoria que lleva este juez y sobre todo en un caso tan importante que seguramente sea el caso más importante de la trayectoria judicial del juez Peinado, que no le queda demasiado tiempo para jubilarse, pero que yo creo que él está poniendo todo su empeño y capacidad para desentrañar la verdad, que es de lo que se trata. Por tanto, ¿cómo hay indefensión para Begoña Gómez si la garantía judicial, la tutela judicial efectiva es lo que está precisamente amparando el juez Peinado y por eso la cita mañana, para que tenga la oportunidad de decir la verdad y de contestar a todas las preguntas que se le hagan en este del judicial?